Un policía retirado y un profesor de química fueron capturados en Barranquilla. Al parecer hacían parte de la banda delincuencial Los Sintéticos, que operaba cerca a colegios y universidades. En esta vivienda, ubicada en el barrio Boston de Barranquilla, funcionaba el laboratorio clandestino, donde los sintéticos fabricaban los estupefacientes. Dentro de los capturados se encuentra alias El Profe, quien sería el cerebro de la organización. Según las autoridades, este hombre viajaba hasta el exterior para adquirir las fórmulas de los alucinógenos. Trae una materia prima, genera mezclas, genera nuevas sustancias, genera dosificaciones. Otro de los capturados es alias El Teniente, un oficial retirado de la institución, quien tendría a su cargo un laboratorio en Cartagena. Era el que distribuía este tipo de estupefacientes en diferentes sectores exclusivos de la ciudad de Cartagena. En los allanamientos, la policía logró encontrar los elementos con los que estos objetos fabricaban los estupefacientes y 16 mil 700 dólares. Se encontraron también allí las bolsas de cómo estaban o cómo iba a ser distribuida. De acuerdo con los especialistas, preocupa que este tipo de sustancias podrían causar la muerte debido a las alteraciones neurológicas que producen. Uno siente fatiga, sanzancio, siguen zumbiando, se deshidratan y esta deshidratación hace que se disminuya la viscosidad de la sangre. La sangre no transporte el oxígeno y vienen los problemas. Fueron 12 diligencias de allanamientos, interceptaciones telefónicas y seguimiento a los capturados, lo que permitieron desmantelar esta organización criminal que venía atentando contra los jóvenes.